Música Hasta el grado Hemos expresado Todos los diferentes gobiernos Una oportunidad que tuvimos que expresar Con muchas debilidades Porque está Impuso leyes En contra de los trabajadores Y nos eliminan la segunda partida Del décimo tercer mes Su fe en diciembre Del noventa y uno ¡Historia! 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 ¡Más victoria! ¡Abao la persecución contra los dirigentes indicares! ¡Abao la persecución contra los inmigrantes populares! ¡Abao! ¡Cárcel para los asesinos! ¡Cárcel! ¡Cárcel para los asesinos! ¡Cárcel! ¡Justicia para los masacrados! ¡Justicia! ¡Justicia para los masacrados! ¡Justicia! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡La pelea es... ¡Venganos! ¡Dibertad para los detenidos! Nosotros realmente hemos venido aquí a hacer una manifestación de forma pacífica, pidiendo la libertad de los compañeros que están detenidos por las protestas estas que se dieron que el único culpable es el presidente de la república, Ricardo Martinelli. Nosotros queremos conseguir justicia a todos los muertos causados por estas grandes luchas que se dio a nivel de la provincia de Coelho y a nivel nacional en la cual el pueblo salió a la calle a defender nuevamente las tierras de la zona libre. Claro, como consecuencia del gobierno impusieron a una ley que el pueblo en ese estado de desacuerdo y claro, como consecuencia, se han muerto dentro de la provincia de Colón. Pero sin embargo, nosotros estamos pidiendo que se crea una comisión que haga justicia a todos esos márgenes que murieron dentro de la provincia de Colón, en la cual el gobierno debe indemnizar a cada una de las familias con la muerte cometida o la brutal represión que se dio dentro de la provincia. ¿Quiénes serían esas personas que ustedes sugieren que integren en esta comisión? Bueno, para el concepto no se debe decir una comisión imparcial, en la cual debe investigar todos los casos atroces que se dieron dentro de la provincia de Colón. Aparte queremos manifestar, estamos convocando al pueblo colones en general el día 5 de noviembre a que participen los desfiles patroces que vamos a protestar en la provincia de Colón. Aparte, para el día 7 de noviembre hay una gran marcha y las organizaciones que son parte del SUPRA, Frenad eso y otras organizaciones a las 4 de la tarde estamos invitándolas en el parque Cagueríe a partir de las 4 de la tarde en la iglesia de San José. Estamos marchando a su recorrido dentro de la ciudad de Colón pidiendo justicia, pidiendo la libertad a todos los compañeros detenidos en estas protestas que se dieron en la ciudad de Colón, que el único culpable de todo esto que se dio es el gobierno de Ricardo Martinelli por la imposición de la ley, que si yo no hubiera imponido la ley nada hubiera sucedido en el país y todo hubiera estado en calma. Justicia para los masacrados. Justicia. Justicia para los masacrados. Justicia. Sin lucha. No hay victoria. Sin lucha. No hay victoria. Libertad para los detenidos. Libertad. Libertad para los detenidos. Libertad. Libertad para los detenidos. Libertad. Sin lucha. No hay victoria. Sin lucha. No hay victoria. En el día de hoy queremos decirle a todos los compañeros que nos mantengamos en estado de alerta, porque no sabemos las intenciones reales del gobierno de Martinelli y debemos estar prestos a movilizarnos en cualquier momento si son apresados nuestros clientes. Es por ello que hacemos un llamado a todos de decretarnos en estado de alerta de estar prestos a los teléfonos o si ocurre alguna situación irregular que haya que llamar urgentemente a todos los compañeros para que podamos accionar si es necesario en un momento determinado. En el día de hoy se supone que las autoridades correspondientes deben darnos respuesta a los recursos interpuestos para que nos digan si existe expediente o acusaciones contra nuestros compañeros Enano López y Saúl Méndez. Vamos a estar en espera de esa respuesta y reiteramos en estado de alerta compañeros. Un sustra unido. ¡Ama sea bendido! Un sustra unido. ¡Ama sea bendido! ¡La pelea es! ¡Felgado! ¡Felgado! ¡Pelgado! Sin lucha. ¡Soy victoria! ¡Soy victoria! ¡Felgado! 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 ¡Gracias!